Hola, estamos jugando con ninjas, no papes ¿Qué? ¡Ninja! ¡Salúdame, ninja! ¡Ninja! ¡Salúdanos, amigos! ¡Estamos jugando con ninja! ¡Qué pedo! ¡Se fue! ¡Se fue ninja, amigos! ¡Qué pedo! ¿Por qué se fue? No nos quiere ninja, güey. ¡Ninja racista! ¡Team! ¡Oh, sorry! ¡Suscríbete! ¡Hy faen! ¡Oh, fy faen! ¡Hy faen! ¡Du er syk! ¡Gære jævla! No, no, el estilo también, de la... Lo que es así... En total de tu, ¡es muy bien! ¡Qué duro jurev! ¡Wooow! ¡Estoy streamed en Twitch! ¡Eres streamed en Twitch, mientras estais grabando la grabación. ¿Te hiciste? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 You got off the quad? Dude, you are something else, bro. I'm weird. Like, weird. Oh my god! I am Kovacs'd out. Someone clipped that. He grappled one way, I grappled the other way. Man, that can't even be! 38 HP hat der Typ, Alter! Oh my god, Alter, man! Il cervelletto con questo... Chi è che... Che whispera? Questo qua era G-Taz per forza. Ti taglio il pene, cos'è che ha detto? Oh, la torre lì? No, lo siamo per rompere. Rimasti... Speriamo non due... Quello ha avuto paura per un momento. Occhio perché siamo... Siamo bassi. E loro hanno già... Shi! Non ce ne vora... Ci sono utilized... Ci sono e state... E allora... DDL ecco sono impi... Che è un minato... È un minato... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, that's not mine! Okay, now it is. Get off me, buddy! Yo, come here, thank you for the host, dude. ¡Suscríbete! Two more, human. Two more. Dude, I can't. I hate this. Okay, dos, okay, dos. Y mi siguiente paso Es entrar a Luminosity Ahora me va a meter Luminosity Panecito Pero si ayer la dijiste No, no, amigo No, no, es muy diferente Verga, si hago algo Ahí voy, dije ¡Ah! 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 ¡Ah!